Con 70 auditorías realizadas por la Contraloría de Bogotá, lograron evidenciar 100 hallazgos fiscales que suman más de 126 mil millones de pesos, de los cuales el 88% del monto de los hallazgos fiscales se concentran en entidades de servicios públicos. Liz Castrellón con los detalles. 100 hallazgos fiscales por más de 126 mil millones de pesos es el resultado de las auditorías realizadas por la Contraloría de Bogotá. Cuya cuantía está atasada en cerca de 126 mil millones de pesos. Adicionalmente, también se determinaron beneficios de auditoría por un monto cercano a los 76 mil 600 millones de pesos. El Ente de Control abrió en este primer semestre del 2021 308 procesos de responsabilidad fiscal por más de 424 mil millones de pesos. Buscaremos darle seriedad a estas actuaciones procesales para generar los resultados que la ciudad está esperando. El 88% del monto de los hallazgos fiscales, que son aproximadamente más de 245 mil millones de pesos, se concentran presuntamente en los sectores de servicios públicos y salud, como la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, ETV y la subred integrada de servicios de salud sur.